El INTA se crea en el año 2001 por medio de la Ley 8149, como un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su objetivo es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Además, brinda servicios y productos que contribuyen al alcance de este objetivo. El INTA cuenta con cuatro estaciones experimentales donde se desarrollan tecnologías que impactan a los pequeños y medianos productores de los territorios rurales del país. Estamos ubicados en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez, en San Miguel de Cañas, de Guanacaste, en el Bosque Tropical Seco de Costa Rica, a una altura de 45 metros sobre el nivel del mar. En esta estación se han realizado trabajos de investigación en cultivos como hortalizas, sorgo, maíz, bancos forrajeros y mejora de ganado rosa brama. Dentro del servicio que brindamos, la estación experimental destaca la producción de semillas de arroz categoría fundación, que se utiliza para la producción de semillas certificadas que se gusta prácticamente en todo el país, garantizando de esta forma las bases de semillas de calidad para el sector arrocero nacional. En el cultivo de maíz, la estación juega un papel preponderante en la producción de semillas certificadas, logrando así poner a disposición de los agricultores las variedades EJN2 y Diamantes, ambas con mucha trayectoria en la producción de grano y muy adaptadas a las diferentes condiciones de nuestro territorio. Los principales compradores de esta semilla son micros y pequeños productores de diferentes regiones del país que la utilizan en la producción de grano para elaborar encilajes y para el consumo fresco como elotes. En el campo pecuario, la estación se dedica a la producción de ganado certificado rosa brama. Con estrictos procesos de selección, se eligen toros reproductores de alta calidad que son puestos a disposición del sector ganadero nacional, permitiendo de esta forma el proceso de mejora genética en el acto de los productores costarricenses. En el área de hortalizas, la estación ha participado activamente en procesos de transferencia en tecnología en temas como ambientes protegidos, túneles, microtúneles, sistemas de riego por goteo, impactando a una importante cantidad de pequeños productores de la región Chorotega, Pacífico Central y Zona Norte. Todas estas actividades con un importante aporte en términos de transferencia a diferentes sectores de la sociedad costarricense, en donde micros y pequeños agricultores han adoptado las nuevas técnicas que les ha permitido mejorar sus actividades productivas. Este es el compromiso del INTA y desde esta estación, junto con nuestros agricultores, continuaremos innovando para la agricultura de Costa Rica.